Yo le comparto un breve reconocimiento al esfuerzo que realizan los estudiantes de la Secundaria General Nº 2, especialmente a los integrantes de la Banda de Guerra. La Escuela Secundaria General Nº 2, Luis Basurto Guzmán, estrenó Banda de Guerra el pasado 20 de noviembre y en el concurso municipal obtuvo el segundo lugar en su desempeño, apenas debajo de la legendaria Banda del Tecnológico, pero el logro ha motivado a la institución a realizar otras actividades que involucren a los estudiantes para ser mejores, más allá de lo académico. Los muchachos son novatos, podríamos decir, son niños de escasos recursos como la mayoría que tenemos en la escuela y el muchacho, el instructor, como lo pueden ver, ha hecho un trabajo fenomenal con ellos. De no tener Banda de Guerra en septiembre, ganamos ahorita el segundo lugar en la demostración en el desfile, el pasado 21 del presente, ganamos el segundo lugar, nos ganó nada más el Tecnológico y para nosotros es un logro tremendo eso, el de pasar dos meses de no tener banda a tener banda con uniformes y los uniformes es esfuerzo de los papás, no de nosotros. Los mismos papás en esa forma de incentivar a sus hijos. Como pueden observar alrededor, la escuela es el trofeo de la escuela, ahorita la Banda de Guerra, y sí, claro que ha impactado en el aprovechamiento académico de los mismos, ellos mismos están incentivados, yo personalmente los he incentivado, los mismos maestros, y espero que esto se vaya rotando con los demás alumnos, que los de primero vean que van a ascender a la Banda de Guerra cuando salgan los de tercero, y así sucesivamente, a un a otros proyectos, no nada más la Banda de Guerra, deportivos y culturales. La formación de este grupo de alrededor de 25 integrantes nació hace poco menos de un año, pero con más intensidad hace dos meses, cuando la motivación creció gracias al trabajo voluntario del instructor Luis Valdés, los jóvenes y el respaldo de los padres de familia. Empezaron desde cero, no saben ni agarrar ni una baqueta, no saben nada, pues, y pues fue un orgullo para mí porque pude levantar la banda, apenas no tenemos ni el año y tenemos resultados, gracias a Dios. En total tengo integrantes nuevos de así, aproximadamente son como 25. Técnicamente nomás vine a la escuela y pedí la banda y sí, gracias a Dios me la dieron y pues aquí estamos haciendo un trabajo. ¿Tú estás estudiando? Sí, yo soy estudiante, estudio en el UTN, en la carrera de TIC. ¿Vas a continuar con este proyecto? ¿Vas a hacerlo crecer? Pues esa es la idea, seguir creciendo cada vez más. El nuevo director del plantel ha desarrollado un plan de trabajo que involucra a toda la población estudiantil, pero están abiertos a todas las personas y autoridades que quieran sumarse y hacer de la secundaria 2 una mejor institución. Yo tengo dos meses y medio en lo que es la dirección de la escuela y a manera personal yo me he puesto ese reto, el sacar adelante la escuela, si ustedes pueden ver ahorita en lo subsecuente cómo está la escuela y aprovecho para pedir el apoyo a las autoridades municipales y estatales que volteen hacia la escuela. La General 2 es una escuela que requiere pintura, que requiere pavimentación en unas áreas, mucho, pero no me voy a enfocar en lo malo que tengo, sino en lo bueno que ya está caminando. Pero sí requerimos apoyo y hago el llamado a las autoridades correspondientes que volteen a la 2. Y de mi cuenta corre, no estoy pidiendo, estoy pidiendo que nos den las facilidades y nosotros mismos ponemos mano de obra con los mismos padres y los alumnos. ¿Hay esa disposición también de los padres de apoyar a la escuela? Claro, en días anteriores estuvimos, convoqué a una limpieza general y aprovecho para dar las gracias, el apoyo que nos dio el General Astudillo de la zona militar de aquí en Nogales, nos mandó unos militares, vinieron padres de familia y alumnos. Tuve una, digamos no de los 1.500, pero con los que vinieron fue suficiente para dejar la escuela mucho mejor que como estaba. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.